Bueno, como vimos anteriormente el accuracy es una métrica que permite calcular el desempeño de un clasificador que básicamente se limita a calcular la fracción de ejemplos correctamente clasificados sobre el total O sea, hace esto Toma esta diagonal de acá que son los casos correctamente clasificados sobre todo el total Uno podría pensar que el accuracy es la mejor métrica del mundo y basta con optimizar esa métrica para escoger el mejor clasificador Pero lamentablemente ese no es el caso sobre todo cuando las clases son desbalanceadas Imaginémonos un problema de dos clases donde la clase 0 es mayoritaria, tenemos 9.990 ejemplos de la clase 0 y solo 10 ejemplos de la clase 1 Si uno solamente quisiera maximizar accuracy, podría ser un modelo totalmente tonto, que lo único que hace es clasificar todo como la clase mayoritaria O sea, lo clasifica toda la clase 0 Después si uno evalúa ese modelo ese modelo tendría un accuracy de 9.990 partido en 10.000 O sea, un accuracy de casi 1 ¿Qué nos dice eso? Que el accuracy no es una buena métrica cuando tenemos clases desbalanceadas Y en la práctica pasa mucho que las clases son desbalanceadas Hablemos de dos métricas llamadas precision y recall que son mejores para cuando tenemos problemas con clases desbalanceadas Siempre que tengamos un problema de clasificación binaria uno implícitamente siempre está escogiendo una de las clases que sea la clase positiva que es la clase que realmente nos importa de cierta forma Entonces podemos pensar que cuando un clasificador clasifica algo como positivo es equivalente a que está seleccionando ese ejemplo Esa es como la lógica que uno puede la analogía que uno puede hacer Entonces piensen que según lo que yo escoja como clase positiva va a cambiar las cosas que van acá Por ejemplo, si tengo un problema de clasificación de spam es distinto que mi clase positiva sea clasificar algo como spam que eso sea positivo a decir que no spam es mi clase positiva Si yo invierto esas cosas va a cambiar mis verdaderos positivos por mis verdaderos negativos y mis falsos negativos por mis falsos positivos Así que es importante tener eso en cuenta En accuracy no cambia nada pero en otras métricas como precision y recall esa decisión es muy importante de cuál es la clase positiva Entonces la precisión o precision es el porcentaje de casos seleccionados que son correctos O sea, de la fracción de ejemplos que yo dije que eran positivos ¿Cuántos de esos efectivamente eran positivos? Que se calcularía como verdaderos positivos partidos en verdaderos positivos más falsos positivos Mientras que recall por otro lado es de todos los positivos que hay ¿Cuáles yo seleccioné? O sea, ¿Cuáles yo dije que eran positivos? Y eso se calcula como verdaderos positivos partidos en verdaderos positivos más falsos negativos Y existe un trade-off entre precision y recall Entonces generalmente optimizar una implica minimizar la otra Calculemos precision y recall para el modelo 1 del problema que vimos antes con el caso de jugar tenis con los datos de weather nominal Entonces este es el modelo 1 que hace estas predicciones para esta salida Estas son las salidas correctas estas son las predicciones Entonces lo que yo tengo que hacer básicamente es llenar mi matriz de confusión ¿No es cierto? Entonces acá tengo mis verdaderos positivos mis verdaderos negativos mis falsos negativos son los casos en que yo dije que era negativo pero realmente era positivo y mis falsos positivos los casos en que yo dije que era positivo pero realmente era negativo o sea un falso positivo ¿Cómo relleno esta celda? Tengo que completar mi matriz de contraste Entonces mis verdaderos positivos son los casos en que el real es positivo y el predicho es positivo o sea todos los casos en que tengo yes y yes Sería 1 2 3 4 5 6 7 7 Ahora acá tengo mis falsos negativos son todos los que yo dije que eran negativos pero realmente eran positivos O sea son los casos que tengo un yes aquí pero acá va un no Entonces tengo un caso yes no dos casos yes no que son todos los casos yes no Y mis falsos positivos son los casos en que el real era negativo y yo predije positivo O sea los que tengo no yes que es solamente este de acá Y los verdaderos negativos son los casos en que era negativo y yo dije que era negativo O sea son los casos que tengo no no que son 1 2 3 4 Entonces esta es mi matriz de confusión Para el segundo modelo la matriz de confusión es la misma Entonces como yo ahora calculo precision y recall Tengo acá las fórmulas precalculadas Entonces tengo acá la matriz de confusión Entonces accuracy va a ser esta diagonal partido en todos que es lo que dice la fórmula Precision va a ser verdaderos positivos partido en todos los que yo dije que eran positivos verdaderos positivos y falsos positivos Mientras que recall va a ser verdaderos positivos por los que realmente eran positivos O sea cuántos seleccioné de los que había que seleccionar Entonces verdaderos positivos partido en verdaderos positivos más falsos negativos que es lo que está acá Entonces si yo quiero calcular precision y recall sobre mis datos los puedo obtener acá automáticamente Entonces este es un modelo que tiene esta accuracy esta precision y este recall Ya ¿Cómo les explico el tradeoff que hay entre precision y recall? Se los voy a explicar a continuación Si a mí solamente me importa la precisión y nada más que la precisión básicamente no me importan los falsos negativos Entonces yo puedo hacer un modelo que solamente se preocupe de clasificar como positivo los que estoy muy 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 seguro que son positivos Entonces no me preocupa la cantidad de positivos que yo recupero sino solamente seleccionar los que estoy muy confiable Entonces puedo tener un modelo que al final tiene muy poca cobertura Y mientras si yo solamente me preocupo del recall no me importan los falsos positivos Entonces puedo hacer un modelo que clasifica todo como positivo y tiene alto recall Una forma de entender mejor este trade-off es viendo clasificadores probabilísticos ¿Qué es un clasificador probabilístico? Un clasificador en que le asigno una probabilidad a una clase Entonces en un problema de clasificación binaria uno puede preocuparse de la probabilidad que le asigne un ejemplo a la clase positiva y pensar que la clase negativa es uno menos eso Veámoslo con un ejemplo que tengo acá de análisis de sentimiento Entonces acá tengo estas oraciones Estoy contento Estoy feliz Positiva Positiva Ya no me quieres Negativa Me voy de aquí para siempre Negativa Es el día más feliz de mi vida Positivo Hasta nunca Malditos negativo Viva la vida Positivo Entonces uno puede asumir que un clasificador probabilístico como Naive Base o una regresión logística me da una probabilidad de que este ejemplo sea positivo Entonces la probabilidad que le asigno a este es 0.8 0.7 0.2 0.1 0.4 0.2 0.6 Para yo poder calcular Precision o Recall o Accuracy de un clasificador probabilístico necesito un umbral de decisión un threshold que digo a partir de esta probabilidad yo clasifico como positivo y todo lo que quede más chico que eso yo lo clasifico como negativo Por defecto siempre eso es 0.5 en clasificación binaria Pero en teoría uno podría cambiar ese threshold y quiero que juguemos ahora con el threshold para ver un poco cómo afecta eso la precision y el recall Si yo por ejemplo pongo un threshold muy bajo 0.05 o sea arriba de 0.5 todo es positivo voy a optimizar recall porque básicamente lo único que me importa es clasificar todo como positivo Entonces yo ahora todo lo que sea mayor que 0.05 lo clasifico como positivo y eso hace que no tenga tan buena precisión porque voy a tener falsos positivos Acá tengo un falso positivo tengo varios falsos positivos Entonces mi precisión acá es cuántos de los que yo dije que eran positivos realmente eran positivos Entonces a los 7 ejemplos que hay acá yo dije que eran positivos y solamente 4 eran positivos 1, 2, 3, 4 esta precisión pero recall es solamente de los que habían cuántos de los que de los positivos totales yo dije que eran positivos Entonces de los 4 positivos que hay realmente son positivos yo dije que todos eran positivos Entonces tengo un muy buen recall En cambio si tengo un threshold más exigente como 0.5 ahí cambia mi decisión Ahora este lo clasifico como positivo positivo este como negativo 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 positivo y ahora la precisión es mucho más buena Este modelo es mucho más preciso porque ahora de los que yo dije que eran positivos todos eran positivos pero ya no tengo tan buen recall porque ahora hay un par de hay un par de positivos que yo no clasifico correctamente O sea mi recall está decreciendo pero mi precisión está mejorando Y si yo tengo un modelo muy exigente que solamente le exijo mucha probabilidad para clasificar como positivo como 0.75 ahí mis decisiones cambian a esto positivo negativo 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 mi precisión es perfecta pero mi recall baja aún más Y eso es el trade off que hay entre precisión y recall Es cuánto me importa cuánto me importa que los que yo digo que sean positivos realmente sean positivos o cuánto de todos los positivos yo estoy seleccionando Y es muy difícil lograr un balance Entonces una métrica que mide el balance entre precisión y recall se llama F-measure Y es muy útil porque si nosotros solamente nos enfocamos en clasificar en optimizar precisión podemos tener un modelo con muy poca cobertura Mientras que solamente nos enfocamos en optimizar recall podemos tener un modelo con muchos falsos positivos Entonces la F-measure es una métrica que permite tener un balance entre la precision y recall En teoría la idea es combinar las dos en una sola métrica y uno podría hacer muchas cosas como un promedio por ejemplo Pero la F-measure se basa en una media armónica o sea que sería la media armónica y es ponderada pero generalmente la que uno usa es solamente la media armónica ¿Cuál debería ser la media armónica que es más conservadora que el promedio y tiende a estar más cerca del mínimo? Entonces voy a exigir Entonces si tengo un modelo que es muy malo en precision y muy bueno en recall la F-measure igual va a estar más o menos mala Entonces esta es la definición formal pero generalmente no uso beta como uno y me queda la media armónica que entonces es dos partidos en uno partido en precision más uno partido en recall que si uno lo desarrolla es dos por precision por recall partido en precision más recall Y esta métrica es súper robusta para es una de las métricas más robustas que tenemos aquí porque es robusta para el tema del desbalance y no tiene ni los problemas de la precisión ni el recall porque mezcla las dos Ya entonces en la fórmula de acá aquí el precision y recall se calcula como dos por precision más recall partido en uno en precision más recall y esto es es conservador está más es más es más es más chiquitito que el promedio está más cercano al mínimo que el promedio es una buena es una buena métrica el único pero que tiene el f measure que bueno como está basada tanto como en precision y recall los verdaderos negativos no importan ahí entonces si a mí realmente los verdaderos negativos me importan la f measure no lo considera ¿cómo uno lo puede corregir eso? uno puede hacer dos f measures puede tener la f measure asumiendo que una clase es la positiva y después invertir y asumir que la otra es la clase positiva y te quedan dos matrices de confusión y promediar esas dos f measures lo vamos a entender mucho mejor más adelante cuando veamos lo de micro promedios y macro promedios eso es lo que quería contarles sobre f measure un ejemplo acá el problema es predecir la reincidencia de cáncer de una mujer entonces la cantidad de cáncer son 286 mujeres 201 no tienen reincidencia de cáncer después de 5 años y 85 si tienen y quiero comparar dos modelos un modelo que predice que todas reinciden y un modelo que dice que ninguna reincide la idea es calcular matrices de confusión y hacer accuracy precision recall y f1 entonces el modelo en que todas reinciden va a predecir todas como que reinciden entonces tiene acá los casos que que reinciden y que no reinciden todos los clasifica como que reinciden mientras que el que ninguna reincide va a clasificar todos los casos como negativos tanto los casos como que se reinciden y que no reinciden si uno calcula entonces aquí sobre esto sería 85 partido en el total 286 la precisión sería 85 partido en todos los que yo predije como positivo que sería la suma de esto con esto 286 el recall sería cuántos de los positivos yo dije que eran positivos entonces 85 partido en 85 1 y el recall sería la media armónica de estas dos cosas que es 0,46 ven que está más cerca del mínimo que el máximo es más conservador que el promedio mientras que para el caso que ninguna reincide se parece mucho al clásico ejemplo desbalanceado en que yo clasifico la clase mayoritaria tengo una que hubiera así mucho más alto 0,7 pero la precisión se me indefine y mi recall es 0 eso lo podemos jugar acá con las mismas fórmulas de acá esto sería 85 este es el ejemplo modelo 1 ¿no es cierto? 0,0 y el ejemplo que este sería el ejemplo que todas reinciden en el que ninguna reincide tendría 85 aquí 201 aquí y me queda indefinido la precision y el f1 eso eso con precision recall y f1 métricas muy útiles de entender y otra cosa que se puede usar mucho cuando uno evalúa clasificadores es hacer una evaluación sensible al costo ¿cuál es la idea? que a veces yo sé por ejemplo estoy en un tema médico y yo sé cuánto me cuesta cada error yo sé cuánto me cuesta un falso positivo yo sé cuánto me cuesta un falso negativo yo sé qué tan bueno es un verdadero negativo yo sé que tan bueno es un verdadero positivo entonces a veces yo sé cuáles errores son más costosos y cuáles aciertos son más valiosos entonces yo le puedo asignarle un costo a cada una de las posibles aciertos o errores que yo haga y escoger el modelo al final que tenga el costo más bajo entonces por ejemplo la matriz de costo puede ser de esta forma entonces acá a los verdaderos positivos siempre siempre los aciertos tienen costos negativos porque yo quiero minimizar costos y los errores tienen costos positivos pero acá por ejemplo este tipo de error es mucho más caro que este y este acierto no me importa o sea este acierto me importa más que este de hecho este tipo de error me pondera cien veces más que este de acá ya o sea acá estoy diciendo un falso negativo es mucho más doloroso que un falso positivo entonces yo acá puedo tener dos modelos distintos que me hacen dos matrices de confusión distintas y este modelo tiene un accuracy de 0.8 que es la suma de estos dos partido en el total la suma de estos dos es 400 partido en 500 mientras que este tiene un accuracy de 0.9 pero si uno calcula los costos que básicamente esto por esto esto por esto esto por esto y esto por esto vemos que este modelo de acá tiene menos costo que este modelo de acá entonces si yo tengo puedo saber qué error me importa más y usar una matriz de costo me puedo ayudar para escoger qué modelo me gusta más y hay algoritmo de clasificación que el entrenamiento puede hacer sencillo al costo eso yo lo puedo dar esto como input durante el entrenamiento y optimizar directamente el costo y con eso terminamos con la segunda parte de esta clase con la segunda